Hola, mi nombre es Carolina y tengo ocho. Comencé a correr a los seis. Mi hermano, que se llama Álvaro, me inspiró mucho a correr. Lo que me gusta a mí correr es que vamos a la naturaleza y nos podemos despegar de los celulares. Y me gusta el deporte. Yo participé en la actividad del caqui en el 2023 y fue una bonita experiencia. Yo nunca había participado en una competencia del cerro, pero yo había ido a correr a Tilti, a muchas partes y la del cerro fue mi mejor experiencia. Cuando corrí, sí me acompañó alguien y me sentí muy segura en la carrera. La ruta está muy bien organizada, los guían con bandera, es muy segura. Cuando llegué a la meta sentí mucha felicidad. Me gustó mucho subirme al patio porque es entretenido. Saqué segundo lugar, pero en mi categoría saqué primer lugar. Muy feliz tuve. Acá tengo unas medallas. Este es de mi categoría de mujeres y saqué primer lugar. Me orgulloso de tenerla. Y lo que les quiero decir es que cuando yo siempre vengo a correr encuentro basura, plástico y eso no es bueno para la naturaleza. Y así vamos a contaminar la naturaleza y no vamos a tener aire cuerpo. Invito a que ustedes les digan a los papás que vengan acá a correr, a hacer carreras. Los invito a pasar una linda actividad del caqui. ¡Gracias!